Así es, como usted decía, a partir de un tiempo prudencial para mirar lo que nos pasó, para tener una reflexión interna, y bueno, mirando la proyección de lo que ocurre en el país, después de un tiempo prudencial, creímos necesario un grupo de compañeros de volver a formar parte de la discusión política de nuestro territorio. Y bueno, estamos, como usted dice, reinaugurando o inaugurando un espacio dentro de Bragado, obviamente en otro lugar, que dé cuenta, digamos, de nuestra participación, de nuestra militares, y sobre todo, que dé respuesta, digamos, también al electorado que confió en nosotros en las últimas elecciones. Defendiendo su posición y a esa gente que confió en ustedes. Así es, con la tranquilidad de espíritu, de saber lo que hemos hecho, y de los errores que obviamente hemos cometido, seguramente, pero también frente a la situación del país que es compleja, complicada sobre todo para los sectores de menos ingresos, para los trabajadores, yo no agrego nada, si digo que en estos casi 100 días, las medidas de gobierno nacional han sido exclusivamente para los sectores amigos de gobierno, los sectores más concentrados de la economía del país, ni siquiera por los sectores medios. Y obviamente, sin ningún anuncio para los trabajadores, ha habido devaluación, se ha consumido la devaluación del peso, se ha consumido el salario de los trabajadores, y la oferta paritaria por la que se ven, no garantizan suplir siquiera, o acompañar siquiera la inflación, digamos. El despido de los más de 110.000 trabajadores, tanto estatales como privados, la persecución que hay en cada una de las instancias de los gobiernos, tanto nacionales, provinciales y municipales, sobre gente que tiene, obviamente, la inclinación hacia este espacio, digamos. Y lamentamiento de que hay, digamos, de que, bueno, hay que defender el trabajo y este es un bien importante o mayor a pérdida de salario, ¿no? Esto hace, indica, y sobre todo el ordenamiento que va a traer problemas serios a la Argentina, digamos, de aquí para adelante, indican, digamos, que estamos frente a una situación, digamos, compleja, complicada, y que, bueno, que es necesario tener una sana reflexión y participar en la discusión, digamos, de lo que va a suceder aquí en más nuestro país. Durante la campaña electoral, el actual oficialismo hablaba de que se hacía una campaña del miedo, y esa campaña del miedo se está reflejando día a día. Sin lugar a dudas, el miedo es justamente el que ellos hoy aplican en cada uno de la gente, digamos, o acompañan esto, o el país se va a la lona, o aceptan el tope de las paritarias, o se quedan sin trabajo, digamos, no solamente el miedo, sino la presión con que todos los sectores, sobre todo del trabajo, se sienten, a los cuales son expuestos todos los días, y lo vemos en cada uno de los lugares, ya no hay más respeto por las cuestiones de la representación sindical, digamos, no hay... Hay una persecución como nunca, como nunca, de todos los trabajadores que hayan tenido una militancia cercana a nuestro espacio, digamos, que no ha sido esto lo que nosotros hemos hecho durante nuestra instancia política administrativa, digamos, así que me parece que estamos, y frente a un incumplimiento que en todo caso deben hacerse cargo, digamos, se ganó las elecciones también con el 82% de jubilaciones ya, la eliminación ya de ganancias, digamos, y nada que ver con esto, digamos, hoy se trata de extender a ver si es efectiva al 2017, con lo cual, digamos, ha habido mucha sobreoferta electoral y poco en lo concreto, y sobre todo, le digo, lo que ha tenido el levantamiento del CEPO, que planteaban que la confianza que el gobierno iba a depositar en el mercado, iba a mantener un precio razonable del dólar, y hoy el dólar se dispara y los precios acompañan el dólar, digamos, los amigos del campo que le habían asegurado que si le cambiaba el precio del dólar y eliminaban las retenciones, iban a vender, y por lo tanto el país se iba a sentir beneficiado con ingresos de dólares semanales, tampoco han cumplido, digamos, y vuelvo a repetir, la cantidad de los precios de la canasta que aumentan día a día no tienen ningún tipo de control, y esto, ahora, el salario de los que menos tienen, digamos, hoy objetivamente, donde todavía no se ha discutido, paritaria en términos generales, todo el mundo ha perdido, no menos de capacidad de compra, el 50% de capacidad de compra de su salario, y parece ser que la respuesta para esta situación no es la adecuada, obviamente, tratan, digamos, de empujar a un acuerdo salarial que no sobrepase el 30%, que no tiene nada que ver con la realidad de lo que indican hoy los guarimos en cuanto a la inflación mensual. Aldo, en una de sus últimas declaraciones, en el 2015, usted dijo que iba a estar embragado, que iba a recorrer las calles de la ciudad, y así lo está haciendo, lo podemos ver. ¿Cómo ve el gobierno local? Mire, creo que como todo, había una sobreoferta electoral, aún desde las cosas que nos han criticado a nosotros, que fueron parte, digamos, de la campaña. A mí se me criticó por tener a mi hijo en el gobierno, y alguno dijo a familia San Pedro Hambrecero, que podría decir yo hoy entonces, digamos, esta gran familia está salvada de por vida, porque en todo caso están todos los familiares en el gobierno, digamos, se me dijo que con la mitad de los funcionarios que yo tenía iban a gobernar, y hoy nos han duplicado, y en algún caso triplicado, porque lo tienen escondido algunos nombramientos a través de contratos, digamos, y lo que para algún funcionario hoy, candidato en aquel entonces, hablaba de resolver en forma rápida el tema del tránsito y el tema de la seguridad o la inseguridad, está viendo que no es fácil, digamos, que una cosa es prometer electoralmente y otra cosa es resolverlo, o como también las soluciones salariales que, por lo cual se engañó a muchos trabajadores, digamos, prometiéndole lo que de hecho después no pueden cumplir, digamos, bueno, han servido, pero está bien, bueno, yo lo digo todos los días a nuestro compañero, yo no voy a ser un opinador de 24 horas del gobierno local como lo fueron durante 8 años conmigo, digamos, yo no me había sentado en el sillón, ni sabía cuál era mi sillón y ya tenía la primera crítica, digamos, con lo cual, digamos, yo he sido hostigado durante 8 años, no lo voy a hacer, digamos, que en todo caso la ciudadanía, que en todo caso es la ordenadora, en las instancias electorales que correspondan, indicarán con su voto, digamos, si aprueban o desaprueban, sé que, vuelvo a repetir, al día de hoy están muy bajos, digamos, de cumplir con lo que habían ofrecido y están demostrando, digamos, que más allá, lo único que ha sido bueno para las críticas y para revolear lo que se dice comúnmente en la media y decir algunas cuestiones que son, que las hemos planteado nosotros, cómo dejamos la comuna y algunas, digamos, totalmente inciertas, yo vuelvo a repetir, siempre se lo dije, se lo dije a los nuestros también, cuando nosotros recibimos la comuna en 2007, teníamos problemas y le dije, mirá, la gente no nos votó para que critiquemos y no para que resolvamos los temas, entonces, más rápido, más pronto que, más temprano que tarde, vamos a tener que dar soluciones si es que queremos que la gente confíe en nosotros y cree que ha votado positivamente, digamos, así que, pero bueno, para algunos esta es la estrategia, digamos, un Estado que se ha agrandado, gente, todos los días hay gente nueva y también, y vuelvo a repetir, hay persecución en los propios compañeros de trabajadores, más, hay sectores que, trabajadores que han tenido una clara vida pública, política, digamos, de acompañamiento hacia nosotros, están siendo guardados en una casa, digamos, pareciera un corral, un corral donde la única relación que tienen es con ellos mismos, digamos, y este, bueno, y esto no lo hemos hecho nosotros, no hemos perseguido a nadie, ha sido una municipalidad abierta, cualquiera, podríamos notar la puerta y entrar, hablar con cualquier funcionario y con el propio intendente, pero bueno, vuelvo a repetir, este, la mejor de la suerte, este, que le vaya bien a la gente de Bragado, nosotros, vuelvo a repetir, yo no voy a ser el que todos los días invente un nuevo palo para poner una rueda, lo mejor que hay en esto es dejar gobernar, que de cada cual, marcar cuando creemos que hay una cuestión, este, que complica la vida de los ciudadanos en donde uno vive, pero mi voluntad es que, dejar que, como he hecho siempre, que este, que quien gobierne, quien la gente eligió para gobernar en nuestra localidad, que gobierne, y ojalá pueda producir los cambios que Bragado necesita, digamos, y bueno, y estaremos, sí, en cada instancia electoral, marcando ahí, como corresponde, las diferencias, y que el pueblo, en todo caso, sea el que decida, digamos, si se ha cumplido con la palabra, o se ha ofertado más que lo que se ha hecho, digamos, durante los años.